Oye, huelan a florecitas, ¿no? Sí Un hombre sabe que su piel es sagrada Por eso, Seitu Cosmética presenta la nueva línea para caballeros Para que no huelas a florecitas Gel de afeitar y limpiador facial, dos en uno Puede ser utilizado para afeitar O como auxiliar para realizar una rutina normal de limpieza Bálsamo para después de afeitar Ayuda a calmar la piel recién afeitada Además de proporcionar una hidratación natural y segura Crema facial hidratante Deja una piel suave, tersa y sin sensación grasosa Con factor de protección solar 15 Que colabora a prevenir el envejecimiento prematuro Provocado por los rayos solares Limpia, equilibra y protege Nueva línea de caballeros Seitu Suavidad al toque